Y para hablar hoy en nuestra agenda del día tenemos un invitado muy especial, es el primer, la primera persona más importante que tenemos a nivel de gobierno en nuestro departamento, el gobernador que está con nosotros, Mauricio Aguilar, a quien le damos la bienvenida. Es un gusto tenerlo con nosotros nuevamente, además porque siempre trae buenas nuevas, porque siempre está hablando de todo lo que está pasando en nuestro departamento, cómo se está comportando nuestros santandereanos en cuanto a este COVID-19, pero también cómo va el gobierno a través precisamente de cada una de las decisiones que se han tomado para afrontarlo. Bueno, mi querida Amaris, mi amigo Andrés, muchas gracias, un saludo muy especial, un saludo especial para todos los televidentes, bueno, aquí en el café de la mañana, tomándome un delicioso café, muy agradecidos por la invitación. Y bueno, comienza nuestra reactivación económica, pero sobre todo con un mensaje muy grande de responsabilidad. Comenzamos la vida productiva, recuperarla en todo nuestro territorio, pero también necesitamos trabajar con responsabilidad, con los elementos de protección, para que no haya más casos positivos de COVID-19, porque ha habido indisciplina social los últimos días y se nos han incrementado los casos. Ya son 69, recientemente dos casos en Girón, una mujer de 46 años y otra mujer de 82 años. Entonces, eso nos preocupa, de que si no hay buen comportamiento, si no hacemos esta reactivación económica con responsabilidad, tenemos situaciones que lamentar, pero es lo que queremos, que la gente vuelva a la vida productiva, pero siempre y cuando nos cuidemos y nos protejamos nosotros mismos. Pues, ¿qué le parece si hacemos precisamente esas conductas que deben ya apropiarse de nuestro día a día y de lo que usted precisamente está hablando? Y es esos cuidados que siempre tenemos en nuestro lugar de trabajo, en nuestra oficina, en los lugares que visitemos, señor gobernador, desde el día número cero. El Canal Troas ha incrementado las diferentes medidas y yo sé que los diferentes funcionarios de la gobernación de Santander, que además han estado muy activos haciendo labor, haciendo entrega de mercados, también han cumplido estos procesos que son muy importantes. Reactivación económica. Todo el mundo yo creo que está esperando esas palabras del primer mandatario de Santander, de ese paso a paso a seguir y cuáles son esos cuidados que debemos tener nosotros para poder lograr esa reactivación perfecta, sin mucha contaminación y ojalá salvaguardando la vida de los santandereanos. Sí, creo que Santander ha tenido esas muestras de buen comportamiento, de buena conducta. Somos hoy un territorio para mostrar frente a nuestros demás departamentos, por eso esa reactivación, que creo que ha sido ejemplo para nuestros mandatarios, creemos que tenemos que hacerlo así de manera articulada, gradual, de manera inteligente. Nuestros empresarios, nuestros comerciantes necesitan también generar ya dividendos, ingresos, nuestra familia necesitan plática, pero si nosotros no nos cuidamos, nos protegemos, de nada va a servir, porque en unos 15 días que vamos a evaluar ese comportamiento, pues ojalá que podamos abrir más sectores y no tener que retroceder o dañar todo lo que hemos hecho durante estos meses de pandemia, contención, pero ahora con el mensaje error. Vamos a reactivar un paso adelante frente a los demás departamentos, así como dice nuestro departamento, pero la idea es que nos protejamos y nos cuidemos nosotros mismos. Gobernador, los primeros sectores que se reactivaron fue el de la construcción y manufactura, ahora, hoy, inician, ¿qué renglones del sector económico ya a trabajar? Nosotros tenemos varios sectores que ya comienzan y es importante, sobre todo, que conozcan los horarios, así como construcción y manufactura, como tú lo decías, mi querida Maris, que comienza desde horarios desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, manufactura que está establecido desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué hicimos estos horarios con los mandatarios, con los gremios, con los empresarios? Para que no haya haber congestión en las calles, no haya haber aglomeraciones en el transporte público, en Metrolínea, que realmente no vaya a presentarse esa situación que tengamos que lamentar posteriormente. El comercio al por mayor y al por menor, pregunta cuál es el comercio al por mayor y al por menor, nuestros sanandrecitos, que también comenzarán a activarse desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, que no puede superar el aforo del 30% para que también tengamos aglomeración. En los centros comerciales comienza la reactivación, Santander y el área metropolitana en este caso tiene 11 centros comerciales que comenzarán a reactivarse a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, que no supera el aforo del 30%. Sector automotriz, autopartes, talleres, SEAS, hay que pedir cita previa, pero está desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Servicios de peluquería, salones de belleza, va a estar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Servicios inmobiliarios con cita previa desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Museos, bibliotecas, también aforos que no pueden superar el 30% desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Al igual que los laboratorios de las universidades, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Servicios profesionales con cita previa desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y los servicios domésticos desde las 5 de la mañana hasta las 1 de la tarde para que quienes van a hacer ese servicio, ese trabajo por días, puedan hacerlo en estos horarios. Bien. Hay televidentes preguntando puntualmente sobre ciertos sectores u oficios que se realizan en el día a día y en la informalidad que hay que decir que está muy presente no solamente en Santander, sino en toda Colombia. El tema de los vendedores ambulantes de minutos, las personas que tienen ventas de fruta. Este tipo de personas están preguntando a través de nuestras redes sociales si pueden salir o no pueden salir. Esas personas que sin duda valoramos todo su trabajo, su sacrificio. El mensaje de ellos, ellos han venido saliendo, han estado ya en las calles. Pero el mensaje claro, cuidémonos, usemos los elementos de protección. Yo les he venido diciendo, muchos de nosotros a veces usamos el tapabocas debajo de la nariz, debajo de la boca. Más como un adorno que como elemento de protección. Yo les recomiendo que mantengamos esos elementos de protección, que tengamos el alcohol, el gen antibacterial, el uso de tapabocas y el distanciamiento. Por lo menos que haya un metro de distancia frente a otro compañero de trabajo, de las personas que están también ejerciendo estas actividades porque están buscando su sustento. Hagámoslo de manera responsable y eso nos va a evitar estas situaciones que lamentan. Por eso comenzamos la búsqueda activa en el área metropolitana, en las calles, a las personas del común. De una u otra manera ya han venido reactivándose para que encontremos en esa búsqueda aleatoria casos positivos o no de COVID-19 porque no queremos que nuestro trabajo se nos vaya a dañar durante este tiempo. ¿Cómo se va a garantizar, gobernador, o a controlar que los diferentes centros comerciales y también los sanandrecitos tengan realmente la capacidad del 30% al momento de recibir a las personas? Nosotros estuvimos revisando y supervisando los protocolos de bioseguridad. Primero el acceso, el ingreso que tiene que haber de manera articulada, de manera responsable, guardando el distanciamiento. Haya control del número de personas que han ingresado y el número de personas que también van saliendo. Hay un registro a las ingresas, no van a haber todas las salidas, las ingresas, las entradas habilitadas, sino también un protocolo de ingreso para que también haya ese control a ese mismo. Desde luego los gerentes de los centros comerciales, al igual con los supervisores, estarán garantizando que haya eso y al igual que nuestras autoridades. Ellos tuvieron que inscribirse ante la plataforma de las alcaldías, de la Cámara de Comercio, para que también se supervisara que se estaban cumpliendo esos protocolos y así mismo también estarán las autoridades supervisando de salud y desde luego de gobierno para que también se cumpla cabalidad. De lo contrario, pues tendremos que cerrar. La idea es que nosotros nos reactivemos de esa manera responsable. Muy bien, son las 7.16 de la mañana. Nos acompaña el gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar. Hablamos de la reactivación económica, hablamos de todo lo que se viene, porque justamente hace unos días el presidente de la República, Iván Duque Márquez, dio algunas directrices para que los mandatarios locales y departamentales tomaran decisiones de acuerdo al surgimiento, de acuerdo a cómo se iba desarrollando la llegada del COVID-19 en sus territorios. La reactivación económica hoy, primero de junio, es la noticia. Nosotros en el café de la mañana le decimos cómo Santander va a tomar las medidas precisas para poder garantizar la salud de los santandereanos. Para la reactivación económica del sector comercial y otros renglones de la economía, se realizaron visitas previas a centros comerciales y de estética para verificar la implementación de los protocolos de bioseguridad. Manejar todo con cita previa, tener distanciamiento entre los puestos, perfectamente acabamos de ver que vamos a trabar puestos de por medio, vamos a trabajar en unas jornadas mucho más flexibles. Con esta reactivación económica cambia el pico y cédula, como también el toque de queda en todo Santander. El primero será de lunes a sábado, intercambiando pares e impares. El toque de queda se modificó de lunes a viernes, de 8 de la noche a 5 de la mañana, y desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el siguiente día a vil. Sí, yo creo que aquí es muy importante que están trabajando todos los alcaldes del área metropolitana, incluido el alcalde de Bucaramanga, juntos con la gobernación, alrededor de una reactivación económica gradual, progresiva y ordenada que tenga en el centro de atención la vida de los santandereanos, pero también enfrentar esa necesidad de generación de empleo, de acompañamiento al empleo, de acompañamiento a los ingresos. Las medidas serán unificadas para todos los municipios de Santander. Estas fueron concertadas entre las autoridades departamentales, locales y gremios de la región en una mesa sectorial donde participaron los ministerios de Comercio, Interior y la oficina de la Presidencia de la República. Y de esta manera nos vamos poniendo en contexto de qué es lo que está pasando, lo que va a pasar a partir de hoy, 1 de junio, en nuestro departamento, en el departamento de Santander. Si usted tiene preguntas, puede enviarlas a través de nuestra línea de WhatsApp, también a través de nuestra línea telefónica, estaremos recepcionando todas las preguntas para luego poderlas hacer a nuestro gobernador. Gobernador, hablar precisamente de nuestros adultos mayores, de los niños, de los deportistas, de estas personas que dicen, bueno, qué rico, ya podemos salir a hacer ejercicio, ya pues desde hace unas semanas lo hemos hecho, pero ¿se van a ver algunos cambios en cuanto a horarios? Sí, nosotros hemos definido otros horarios más flexibles, por eso queremos hacerlo de manera organizada. Tres días a la semana en unos horarios en los cuales no se vayan a cruzar, que no haya situaciones de aglomeración, las personas de los 18 a los 69 años podrán salir tres veces a la semana durante dos horas diarias. Y establecimos el horario desde las 5 de la mañana hasta las 8, o sea que lo pueden hacer de 5 a 7 o de 6 a 8 durante dos horas. Los niños de 6 a 17 años podrán hacerlo también tres veces a la semana en un horario de 8 de la mañana a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la mañana. Y los niños entre los 2 y los 5 años tres veces a la semana durante media hora que estarán en horarios de 8 a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde, acompañados con un adulto que coincida del pico y cédula que se habilitará también para que podamos tener eso. Y nuestros adultos mayores de 70 años que podrán también hacer su actividad física de tres veces a la semana durante media hora, entonces estarán también durante las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana de lunes a sábado durante esos tres días que coincida su pico y cédula. Esto si nos portamos bien, porque si no hacemos las cosas bien, en 15 días yo creo que la noticia puede ser diferente. Mire, yo he visto muchos deportistas y con el profundo respeto, pero no están acatando las medidas, no están usando el tapabocas, creemos que esto ya pasó, que el peligro ya pasó, no, el virus está en la calle y cuando nosotros vemos aglomeraciones, el aire, las personas que estamos en esa actividad realmente no nos protegemos, pues vamos a tener alto riesgo de contagio, ese es el llamado. Ojalá que no tengamos situaciones que lamentar y por eso la buena conducta, la responsabilidad, esa responsabilidad social es la que nos va a permitir que nosotros sigamos avanzando y reactivando más sectores, de lo contrario tendremos que retroceder que es lo que no queremos o tener que cerrar, por eso nuestro llamado y esa campaña que nosotros lanzamos de Santander está en tus manos, que cada uno asuma esa responsabilidad propia de cuidarnos, de protegernos y desde luego evitar que haya más contagios en nuestros territorios. Hay muchas preguntas en las redes sociales, pero hay una muy puntual con el tema del ingreso a los conjuntos, sabemos que hay conjuntos que tomaron digamos que determinaciones en el tema de si no son familiares, no pueden entrar, otros decían en ciertos horarios no pueden entrar personas ajenas al edificio o al cuadrante como tal, ¿cómo se manejaría el tema a partir de hoy? Nosotros le hemos pedido a los coordinadores de la Secretaría de Salud que también se establezca un protocolo también con los administradores de los conjuntos residenciales, que haya un tamizaje, toma de temperatura, que haya ingreso, que se tomen los datos digamos de las familias y de las personas para que haya control y evitar alguna situación. Eso es potestad también de cada uno de los edificios, de los administradores para que haya ingreso, pero la idea es que puedan visitar a sus familiares o al igual que puedan salir también sin ningún tipo digamos de amonestación o de lo contrario, pero que se haga de manera responsable, cuidadosa para evitar alguna situación que lamentar. ¿Qué va a pasar con las empresas que ejercen el trabajo de transporte intermunicipal? Que creo que también es otro de los sectores que han pedido reactivación pero que también está como en stand-by. El Ministerio de Transporte ha venido ya trabajando en la implementación de los protocolos, de establecer cuáles serán los protocolos para poder reactivarse. Es un sector que requiere y urge también reactivarse cuanto antes. Nosotros lo que hemos querido, si nosotros damos buen ejemplo, buenas cifras de reactivación, de ingresos, pero también disminuyendo el número de contagios, creemos que Santander puede dar un paso adelante en reactivar este sector al interior de nuestro departamento. Recordemos que tenemos el cierre de frontera, no hay transporte interdepartamental, por ahora tampoco intermunicipal, pero queremos que este sector se reactive lo más pronto posible, por eso queremos, de esta buena conducta, de este buen comportamiento podrán muchos más sectores, así como las iglesias también nos han pedido, han venido implementando ya los protocolos. Vamos a supervisar esta semana varias iglesias cristianas, católicas, para también mostrar como ejemplo en el departamento de Santander que somos juiciosos, que somos responsables y que queremos también volver a la vida productiva. Bueno, 317-436-7015, nuestra línea de WhatsApp, usted puede enviar su mensaje, nosotros lo pasamos y solucionamos esa respuesta que de pronto tiene referente al tema. Otro de los puntos bien importantes ha sido el tema de salud. Señor Gobernador, hemos visto las buenas noticias por parte de la Secretaría, vemos la ampliación de los laboratorios, nuevos laboratorios y todo esto nos pone muy felices porque precisamente Colombia se estaba preparando para poder reactivar ciertos sectores y tratar de controlar en mejor medida ese contagio de pronto desenfrenado que muchas veces el COVID tiene por su forma de transmisión. Sí, nosotros hemos habilitado ya importantes laboratorios, Santander fue el cuarto departamento en tener laboratorio, el laboratorio departamental del laboratorio de la Universidad Industrial de Santander, de Ecopetrol, el Higuera Escalante, comenzará también el laboratorio del ICA, de la UDES, eso nos va a permitir que nosotros tengamos pruebas más rápidas, resultados más oportunos, hemos realizado más de 8 mil muestras a los pacientes, a las personas, esa búsqueda activa nos va a permitir que tengamos también un control importante de las personas, los tamizajes que se están haciendo, digamos como el caso de centroabasto, las plazas de mercado, para que también evitemos alguna situación que lamenta, pero eso ha venido siendo articulado y conformamos 10 equipos, de equipo epidemiológico, valga la redundancia, en la cual en esa búsqueda activa, que son 30 personas, estarán por todo el departamento, por las calles en la área metropolitana, buscando y tomando esas muestras para evitar alguna situación o corroborar de que no tengamos alguna situación negativa, en este caso de contagio. Gobernador, y el equipamiento de las clínicas y hospitales, ¿cómo está nuestra capacidad hospitalaria? Nosotros tenemos hoy una capacidad instalada de 375 UCI, más de 4 mil camas en todo el departamento. Hay algo que tenemos que decirles a los santandereanos, hoy tenemos una capacidad disponible del 37% de esa capacidad instalada, por eso nuestro llamado, mientras que nosotros estamos trabajando en nuestro plan de acción, nuestro plan de expansión con el gobierno nacional, mientras habilitamos más cubículos de camas UCI o de camas hospitalarias, tenemos que también ser muy cuidadosos. Por ahora no tenemos ningún enfermo de COVID hospitalizado en nuestras clínicas o en nuestras UCI del departamento, pero por eso queremos ser muy responsables de que un caso masivo de contagio, pues vamos a tener situaciones. Vea cómo están otros departamentos, Cartagena, Barranquilla, mismo Bogotá, que han tenido que cerrar ya sectores, por eso queremos que también haya esa buena conducta y que no nos confiemos. Es responsabilidad de nosotros mismos asumir esa protección para que tengamos eso. Pero seguimos trabajando en la expansión, hemos protegido a nuestros profesionales de la salud con los kits y los elementos de protección, de desinfección de nuestras heces, hemos habilitado más de 100 camas en el Hospital Universitario de Santander, habilitamos 10 UCI en el Hospital de Florida Blanca, seguimos trabajando en ese plan de expansión en el departamento, para Barranca, Socorro, para Vélez, Málaga, San Gil, que necesitamos habilitarlo cuanto antes para pacientes críticos y pacientes moderados, pero necesitamos también esa buena conducta. Ojalá no tengamos que usar nuestra infraestructura hospitalaria para situaciones de COVID-19. A partir del 1 de junio, Santander entra en una nueva etapa de reactivación de actividades en el marco de esta emergencia sanitaria decretada en toda Colombia por la pandemia del COVID-19. Nadie está preparado para enfrentar esta pandemia, pero nuestro territorio ha demostrado su berraquera y empuje, atendiendo a las normas del gobierno nacional. Santander es el departamento con menor número de contagios de COVID-19, gracias al trabajo articulado desde cada sector y, por supuesto, los ciudadanos. Mantener estas cifras positivas y contener la expansión del coronavirus es una responsabilidad de todos. Por esta razón, la gobernación de Santander lanza la campaña Santander es en tus manos. El uso correcto de elementos de protección como tapabocas, caretas, alcohol o gel antibacterial. Mantener el distanciamiento social como elemento clave y el correcto lavado de manos cada tres horas son las recomendaciones que desde la campaña se han realizado porque Santander está en tus manos. Santander está en tus manos de que tú me cuidas, yo te cuido y que nosotros tenemos que cuidar y proteger la vida y la salud de cada uno de nuestros seres queridos. De ese buen comportamiento dependerá la reactivación gradual de nuestra economía y queremos que sea una reactivación total. Por eso Santander está en tus manos. De esa buena actitud, de esas medidas de protección que cada uno asuma, dependerá también de que cada día haya menos contagios y podamos volver ya todos a nuestra vida productiva. Que no va a ser fácil acostumbrarnos a usar el tapabocas, que no ha sido fácil adaptarnos a estos cambios de vida, pero creemos que de esa buena actitud y de esa buena responsabilidad yo creo que esto es una gran oportunidad para reactivarnos, para protegernos, para cuidar, para decir que sin vida, sin salud, no somos nada. Desde luego la economía es fundamental, el ingreso, el trabajo, pero necesitamos todos poner ese granito de arena. Por eso decimos que Santander está en tus manos. Uno creería que después de 60 días de escuchar todos los días hablar sobre el tema de cuáles son esos implementos, cuáles son esas acciones que debemos tomar frente al COVID, escuchando hablar precisamente del distanciamiento social del lado de manos, que es algo que debería ya estar pegado, impregnado en nuestra mente y en cada una de las cosas que hacemos en el día a día, pero infortunadamente no, infortunadamente todavía cometemos errores, todavía estamos viendo gente que está infringiendo, que se está haciendo un daño, porque en últimas también me estoy exponiendo, estoy exponiendo mi vida y de paso la de la gente que está a mi alrededor. Sí, desafortunadamente nosotros tenemos, al día de hoy, tenemos cerca de 30.214 personas amonestadas, pero déjame decirte algo, hay que felicitar a nuestras mujeres santandereanas, solo el 10% de nuestras mujeres santandereanas se han comportado mal o no han acatado las medidas del aislamiento preventivo obligatorio. Los hombres somos un poquito más indisciplinados, en un 90%, por eso es el llamado, que necesitamos tener esas buenas conductas, que han habido fiestas privadas, ahí hemos encontrado algunos funcionarios, recientemente anoche me mostraban de unos funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental, hay que reconocerlo, también a ellos se les tendrá que hacer las amonestaciones pertinentes, hemos encontrado familias que se nos han querido ir de paseo y como este mes de junio trae tres puentes festivos, por eso establecimos el toque de queda desde el sábado, desde las seis de la tarde hasta el siguiente día de hoy, para que no tengamos esas tentaciones de irnos de paseo y sobre todo evitar las situaciones de aglomeración, por eso necesitamos decirles que Santander está en tus manos, es la responsabilidad de todos nosotros de esas buenas conductas y que evitemos el contagio de COVID-19. Bueno, ahí está la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos en cuidarnos, muchas veces pasa ese tipo de cosas que nos causa un poco de risa, que muchas veces decimos, bueno, pero a veces no, si bajo el edificio no importa, si me pongo el tapabocas o no, todos esos granitos de arena que usted está dejando de poner, seguro van a ser la diferencia si empieza a acatar las normas, pero estamos felices, las buenas noticias en Canal TRO siguen y es que presente profe llegó para quedarse al parecer en la pantalla de ustedes, en esa pantalla que ven todos los días, sin duda alguna aprender siempre va a ser muy importante, aprender, divertirse, culturizarse y al mismo tiempo estar obviamente instruido de todo el tema de educación, esta es una iniciativa del Canal TRO y la gobernación de Santander no se lo puede perder, nueve puntos de la mañana con repetición en la tarde, así que presente profe llega a su capítulo número 20. Son 20 capítulos de diversión y educación que la gobernación de Santander ha llevado a todos los estudiantes de Santander en esta emergencia sanitaria a través de la pantalla del Canal TRO y sus redes sociales. Adriana Locato, junto al equipo de profesores, lleva todo el saber de los colegios de una manera muy creativa para que los estudiantes refuercen sus estudios desde sus casas. Este nuevo reto de educar a la población infantil de Santander en esta cuarentena surge en la educación de Colombia con la llegada del COVID-19. El segmento presente profe se emite en vivo a las 9 de la mañana de lunes a viernes con repetición a las 4 de la tarde. Esta producción original del Canal TRO también se retransmite en 57 emisoras y canales locales y comunitarios del Departamento de Santander que cuenten con licencia de funcionamiento. Cada capítulo cuenta con especialistas en áreas como matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales, ciencias sociales, ética y valores. Asimismo, los estudiantes pueden transmitir sus inquietudes a los docentes moderadores a través de llamadas e interacciones por redes sociales. Mauricio Aguilar. Presente profe. Laura Patiño, no vino. No vino. Póngale falla, póngale falla a Laura. Y eso es lo que precisamente con presente profe se ha querido, que los niños no tengan falla en cada una de sus clases y que los niños puedan ver las diferentes materias o las básicas como tal y que puedan disfrutar, aprender y poder de alguna manera tener refuerzos. Y eso fue un golazo y fue un super diez que se apuntó a la gobernación junto a nuestro canal. Bueno, gracias a nuestro canal TRO, a nuestra gerente, a la doctora Amanda Jaimes, a nuestra secretaria de Educación, la doctora María Eugenia Triana y al gobierno departamental. Dijimos, ¿qué nos vamos a reinventar? ¿Cómo le vamos a brindar las clases a nuestros niños? Recorrimos el departamento de Santander construyendo nuestro plan de desarrollo. Encontramos que tan solo los niños, la población estudiantil, tiene acceso el 12% a internet. Eso no quiere decir que todos tengan un computador. El 40% de nuestro departamento tienen acceso a internet. No quiere decir que en su casa haya uno, dos o tres computadores, porque nuestras familias tienen más de un niño en nuestro departamento. Entonces dijimos, llevémosle esa educación a través de nuestro canal TRO. ¿Qué mejor que nuestro canal TRO que nuestra señal del Gran Santander? Que sin duda, hoy en 12 departamentos ha sido un éxito, ha sido un logro. La ministra de Educación, el ministerio, la ministra de las TIC ha reconocido que este ha sido un formato muy valioso para nuestros niños. Y de lunes a viernes en la mañana, de 9 a 10 y repetición en la tarde, nos permite que nuestros niños tengan una herramienta educativa en estas asignaturas. Y bueno, ha sido un éxito total de presente, profe. Bueno, ahí estaba entonces también una de las grandes noticias, que es esa cobertura finalmente que también es muy importante. Emisoras se unen precisamente al tema porque sabemos que también hay muchas personas en diferentes municipios, en diferentes lugares específicos, que no tienen de pronto el televisor y recurren a la radio como una forma o herramienta también para educarse. Esa es una gran noticia, esa alianza. Es una gran noticia que hemos hecho con nuestras emisoras comunitarias, toda nuestra red comunitaria de emisoras en el departamento nos ha ayudado a replicar, a enviar esa señal para nuestros niños. Y ese es el trabajo, esos son los grandes retos, poder trabajar en equipo. Y así como vemos que a veces no llega la señal de televisión, mucho menos llega la señal de internet, mucho menos los niños tienen un computador. Tenemos que ser recursivos y por eso todo este reinvento que hemos hecho es precisamente apropiarnos de las herramientas que tenemos actualmente, de estos recursos que son valiosos, que más que nuestro canal tropes puede llegar con esta señal a cada uno de nuestros hogares y los niños felices. Creemos que sin duda, así como vimos la niña en Río Negro, el niño de Oiva, que también sin duda son nuestros mayores televidentes y todos los niños en Santander, por eso queremos que cada día nos comuniquen, que nos hagan llegar sus videos, nos hagan llegar sus mensajes, porque queremos que esto sea un éxito total pensando en la educación y la formación de nuestros niños de Santander. Y creo que ese también es ese plus adicional, es que nuestros niños pueden salir también en la pantalla, que envían sus mensajes, que envían sus fotografías y tienen un espacio dedicado en Presente Profe. Además que a través de nuestra TDT, nuestra televisión digital terrestre, pueden ver nuestra señal TRO Plus y ahí TRO Plus más, y ahí pues pueden además de eso disfrutar de una programación diferente, pero además muy educativa. Y de hecho, pues hay que mencionar que niños, muchos niños del departamento están ahí pendientes, ven, prenden el, encienden el televisor para disfrutar de nuestro programa y por eso ahí está, pues diferentes niños que lo hacen llegar a través de esos mensajes que nos envían. Sí, sin duda ha sido un éxito total y por eso vamos a seguir estimulando, pues hoy viendo todos estos mensajes, sin duda lo va a decir a la doctora María Eugenia, cómo vamos a estimular que nuestros niños estén juiciositos viendo Presente Profe de lunes a viernes y también que esos serán los grandes retos. Yo lo que dije en nuestro plan de desarrollo, vamos a reivindicarnos en lo social, en estos sectores como la educación, salud, infraestructura, saneamiento básico, pero nuestros niños tienen que ser protagonistas y en este caso vamos a seguir enfocándonos a generarles todas estas oportunidades. Estos son los grandes retos y esta es la manera de reivindicarnos y de reinventarnos para que cada día lleguemos a esos hogares, para que también los eduquemos, los formemos, que le inculquemos la ética, los valores, para que no haya también ninguna situación que lamentar, que no haya violencia intrafamiliar, que no haya maltrato con nuestros niños. Son todas esas tareas y estos grandes retos en la cual tenemos que protegerlos a todos, absolutamente a todos. Si vemos dificultades en los niños que viven en el área metropolitana, no nos alcanzamos a imaginar todas las dificultades que se tienen en el departamento con los niños de las provincias, de esos municipios, o esas veredas apartadas, alejadas. Entonces, tenemos que trabajar y esos son los grandes retos que quiere este gobierno de Santander. Tener siempre contigo en nuestro plan de desarrollo y para el mundo, y desde luego de siempre Santander. Bueno, usted quería precisamente que uno de los niños dijera presente, profe, en el tema de lo que ha vivido durante todos estos capítulos, pues nuestros periodistas se tomaron la labor de buscar a María Fernanda Ochoa, una pequeñita santandereana que tiene mucha ilusión y muchas ganas por sonreír y también por educarse. Por eso hay que decir que en el municipio de Río Negro, en la vereda La Reforma, ella todos los días a las nueve en punto de la mañana se conecta y está muy feliz de poder ver presente, profe, en la pantalla del Canal 3. Gracias por hacer presente, profe, porque enseñan muchísimo y ese programa es el primero que yo veo aquí en Canaxtro Plus. Ella se levanta, desayuna y dice que presente, profe. Hola, hola a todos los niños y familias de Colombia que el día de hoy se conectan con nosotros. Es un programa que siempre, siempre es bonito, que enseñan muchísimo, muchísimo, muchísimo y cada vez yo entiendo más. Tenemos el múltiplo de cuatro. Y para el ocho, entonces tenemos ocho. La más clase que me gusta a mí presente, profe, la de matemáticas. El que hoy nos va a estar acompañando. Menor un valor. En este caso, el que se repiten los dos. Porque se trata de números, de restras, de sumas, de todo eso. Entonces, vamos a ver con quién nos estamos comunicando. ¿A quién fuimos a visitar el día de hoy? Hola, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? María Fernanda. María Fernanda, ¿desde qué parte del mundo nos estás llamando? Desde el Mínegro Santander. Mi pregunta es, ¿cuáles son los trajes típicos de Santander? Los trajes típicos de Santander. La profe siempre me felicita porque es buena estudiante. Bienvenida, pues. Ella dice que Grani quiere ser una profesora. Muy juiciosa, ella le dice una y ella va y hace muy noble. Y acá en la casa también, le gusta colaborar. Y también no puede vivir feliz en el campo. Sirve mucho, especialmente a los niños del campo, porque nosotros no tenemos acceso al internet, solo a la televisión. Que lo sigan transmitiendo, que así las clases vuelvan a comenzar, que no lo dejen de transmitir por televisión. Este canal llega a nuestros hogares con ese entusiasmo de enseñarle a nuestros niños, de no frenar a nuestros niños con el estudio, sino lo que todos padres queremos es que salgan adelante. Yo los invito a ver Presente Profe, porque ahí enseñan mucho para que ustedes aprendan y vean mucho Presente Profe, que es el canal número uno. Gobernador, el programa número uno para nuestros niños. Sí, sin duda me llena de emoción. La sonrisa le dice todo. La sonrisa y la lágrima en los ojos. Además, yo creo que me pongo, digamos que trato de ponerme sus zapatos también porque tienes niñas y que, bueno, el ver precisamente estas niñas que de pronto no tienen todas las facilidades y que no tienen todas las herramientas para poder ver y hacer sus tareas, pero aún así la meten toda y hacen todo por poder aprender. No llores los dos porque todos me dejan a mí acá, los dos llorando me dejan a mí solo hablando, no, no, no. Es la felicidad de un ser humano que se ha esforzado con un equipo grandísimo. Sí, sin duda son los grandes retos. Creo que nosotros asumimos esta tarea y este papel con todo el amor, con todo el cariño y sobre todo por esos seres tan indefensos como son nuestros niños. Creo que hay que brindarles todo, por eso creo que me llena de alegría, nostalgia, ver todos esos desequilibrios sociales que hay todavía en nuestro departamento. Pero esos son los grandes retos por nuestros niños y que vamos a hacer estos cuatro años en nuestro departamento de Santander. Y nuestro presidente, profe, no solamente ha sido el orgullo de nosotros los santandereanos y de nuestros niños, sino que también se ha visto replicado a través de los diferentes ministerios, el Ministerio de Educación y el Ministerio de las TICS. También felicitó y enalteció este gran programa que se hace a través de nuestro canal Troya, además que lo puso como un referente a nivel nacional. Vamos a ver, no sé si están esos twitters donde la ministra, la ministra de Educación también hizo referencia a nuestro programa presente propio. Muy bien. Era la mención. Era la mención. Y si uno hace el análisis, Gober y Damaris, si uno mira la marcación de rating, la puntuación que ha tenido, el buen comportamiento que ha tenido este programa, se da cuenta que esto no es solamente departamental. Hay una variante grandísima en lo que es el programa y es la gran acogida nacional que ha tenido presente profe. Es decir, esto es doble lágrima, porque ya no es solamente los niños de Santander, sino de toda Colombia los que aprenden. Son 12 departamentos y muchas más regiones que sin duda nos ven a través de la señal del canal Tro, por eso es un motivo de orgullo, de alegría pensar en esta población vulnerable, de estas familias que hoy desafortunadamente muchos papitos no tienen un computador, como lo decía la mamita que no tiene la señal de internet. Muchas veces hemos recorrido el área metropolitana aquí en Bucaramanga, en Florida Blanca, donde no hay servicio de internet, los niños tienen que colgarse a una señal de wifi o algo así. Entonces vemos la situación. Entonces por eso es un gran reto, una gran responsabilidad de que nosotros nos reinventemos y logremos cerrar esas brechas sociales en todo nuestro departamento. Por eso nuestros niños sin duda con este programa de presente profe creo que ha sido un éxito y seguiremos llegando a muchos más hogares que ser nuestra gran tarea. Bueno, usted tiene una gran aliada y es una mujer que ha llegado a fortalecer esa gestión maravillosa que hacen las gestoras sociales en acompañamiento de ese plan de desarrollo y de esos grandes objetivos. Santander siempre contigo. Se ha puesto la camiseta a la gestora social, se ha puesto la camiseta a todo el equipo de la gobernación. ¿Cómo va ese programa de ayudas para la gente que hoy por hoy necesita esa mano? Bueno, gracias a mi querida esposa Jenny Sarmiento, nuestra gestora social, sin duda una gran co-equipera, mi aliada, mi soporte. Desde luego ha sido un trabajo liderado por ella, representando a la mujer santandereana, llegando con todas esas ayudas. Y creo que ha sido un éxito de la campaña Santander siempre contigo. No solo porque hemos recibido donaciones, apoyo por parte del gobierno nacional, de nuestra primera dama de la nación, de la doctora María Juliana, sino que ella misma se ha puesto la camiseta, ha llegado también a cada rincón de Santander llevando esas ayudas y llevando esa voz de esperanza y de optimismo, apoyando a nuestras mujeres santandereanas. Hoy cuando hay mucho estigma, a veces mucho rechazo, violencia contra nuestras mujeres, queremos enviar un mensaje que nuestras mujeres no están solas. Y Santander siempre contigo es para decirle, aquí estamos presentes, estamos trabajando, y lo que ha hecho mi esposa liderando esta campaña, que han sido más de 120 mil ayudas, con lo que hemos hecho de Santander siempre contigo y recibido del programa Colombia está contigo. Hemos llegado a cada rincón de Santander, desde luego brindándole ese apoyo a nuestras familias santandereanas. Pues gobernadores, usted sabe que esta es su casa, que el café de la mañana siempre tiene las puertas abiertas para usted, y esperamos tenerlo nuevamente para hablar de esas buenas nuevas y para hablar de ese gran comportamiento y ese buen comportamiento que tuvieron cada uno de los santandereanos desde hoy, que se reabren en diferentes sectores económicos. Bueno, simplemente agradecerles, mi querida Maris, mi amigo Andrés, muchas gracias por la invitación aquí en el café de la mañana, a todos los santandereanos muchas gracias, a los televidentes, reactivémonos económicamente, pero con mucha responsabilidad, volvamos a la vida productiva, pero hagámoslo con ese gran compromiso de cuidarnos, de protegernos, y como lo hemos dicho, Santander está en tus manos, es responsabilidad de cada uno de nosotros de cuidarnos y proteger y proteger la vida de los demás. Muchas gracias y a todos mil bendiciones.